Los mejores juegos de mesa para disfrutar en familia, Party y Co-Family en el top 4. He comprado recientemente el Disset, Party y Co-Family. Este juego es perfecto para jugar en familia y pasar un rato divertido. Tiene muchas pruebas diferentes, así que nunca te aburrirás. La caja del juego contiene todas las instrucciones, que son fáciles de seguir. Incluso mi hijo de 8 años pudo entender todo. El juego es muy entretenido y nos hemos reído mucho jugando. Lo recomiendo totalmente para cualquier familia que quiera divertirse juntos. Me encanta Catan. Es un juego de mesa increíble para jugar con amigos y familiares. Me encanta la estrategia que se necesita para acumular recursos y construir tu civilización. Además, cada partida es diferente ya que los recursos que se generan al inicio varían. Las tareas de negociación con otros jugadores también son muy interesantes. La calidad del juego es excelente y las piezas son resistentes. Las partidas suelen durar alrededor de 1 a 2 horas, por lo que es perfecto para una tarde de juegos. En general, recomiendo altamente este juego para cualquier amante de los juegos de estrategia y de mesa. Es imprescindible tenerlo en la colección de juegos. He comprado el juego de mesa Disset, Party y Co-Extreme 3.0 y estoy encantado barra a con él. Es perfecto para reuniones con amigos y pasar un buen rato. Las pruebas son muy variadas y divertidas, lo que hace que no te aburras en ningún momento. Además, el juego está diseñado para adultos a partir de 16 años, por lo que las preguntas y pruebas son más acordes a nuestra edad. La calidad del juego también es destacable, las cartas y piezas son duraderas y resistentes. En resumen, recomiendo este juego a todos aquellos que quieran disfrutar de una noche divertida con amigos. El juego de escape party de famosa es increíble. Soy una fanática de los juegos de escape, y puedo decir que este es uno de los más completos que he probado. Las posibilidades de juego son infinitas, lo que significa que nunca te aburrirás. Además, el juego tiene hasta 500 preguntas, acertijos y adivinanzas, lo que hace que el desafío sea muy emocionante. Me encanta que este juego sea apto para niños a partir de 10 años, lo que lo convierte en una excelente opción para jugar con toda la familia. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que disfrute de los juegos de escape y de los retos mentales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.